Ortega Cano y Ana María Aldón no han necesitado ni contratos, ni borradores, ni preacuerdos para llegar a un acuerdo sobre las condiciones de su divorcio. La pareja ha tenido una conversación tranquila en la que había un testigo de excepción que hizo las labores de interlocutor, una persona que se encargó de introducir los temas, alguien con la lección bien aprendida que se encargaba de templar, mediar y relajar tensión entre el torero y su esposa, alguien que se quedó gratamente sorprendido por la actitud de Ana María Aldón, aunque esa persona es del entorno de José Ortega Cano. Aún así, tras salir de la reunión, el interlocutor comentó que ojalá nada cambiase y todo el mundo tuviese la buena actitud que mostraron ambas partes. Ortega, generoso y dispuesto a que su hijo no le falte de nada, y Ana María con una maravillosa disposición y actitud de no entorpecer el buen ambiente por el bien de su pequeño de nueve años. Los temas que han quedado claros en dicha reunión son que el torero pagará los estudios de José María Junior hasta que termine de formarse y lo llevará aunque él ya no esté, porque lo dejará dispuesto. Ana María se quedará de momento en la casa familiar hasta que encuentre una casa de similares características en las que residir con su hijo las semanas que le toque, puesto que la custodia será compartida. Además, el torero será a cargo de parte del alquiler, salvo que Ana María tenga pareja y decida vivir con ella. Ana no tendrá pensión compensatoria. El punto más conflictivo que tocaron fue con respecto a la familia del diestro. La gaditana se niega a tener contacto alguno con ellos, ni siquiera durante el tiempo que permanezca en ese domicilio, por lo que es Marina, la persona de servicio, la encargada de avisarle si alguno de los hermanos de José piensa ir a la casa. En cuanto a la nueva residencia, Ortega le ha dicho a su todavía esposa que no hay prisa y que aunque la situación no es buena, está dispuesto a que se tome el tiempo que necesite. De momento Ana no ha mirado más que por internet, pero no se ha puesto a mirar en serio. Si bien es cierto que ha consultado a algunas personas de su círculo y conocido sobre inmobiliarias de confianza. Por ejemplo, a su profesora de Pilates, un centro al que acude en el Condelecchio y por eso ha comentado el detalle en el programa en el que colabora. Pero nada que ver con una búsqueda seria por el momento. Ana María tiene una economía saneada y en las conversaciones ha quedado patente que dispone de ingresos importantes que está facturando gracias a sus colaboraciones televisivas y a contratos publicitarios de redes sociales. Hay que tener en cuenta que además de colaborar en fiesta, la mujer de José Ortega Cano también ha hecho algunas exclusivas y entrevistas en televisión. En cuanto a Ortega Cano, está bajo de moral, por un lado por culpa de la separación con Ana María, que nunca pensó que fuera tan inminente. Hasta el último día había confiado en poder arreglar la situación, pero la tensión en casa le ha ido mirando la moral. Su delicado estado de salud preocupa a sus familiares, que le apoyan y arropan, pero encuentran dificultades para verle. El torero ahora se refugia en su pasado y se pasa ahora seleccionando objetos para llevar al museo. Un museo propio que le ayuda. Después está el problema de salud mental de Gloria Camila, que aunque parece que mejora, les ha dado un susto importante. Parece que ella habría aceptado participar en eventos, pero de momento nada de televisión. José Ortega Cano estuvo a punto de romper cualquier posibilidad de acuerdo con Ana María por un detalle feo que tuvo hacia su hija. Gloria acudió a urgencias con fuertes dolores de pecho y le solicitaron pruebas exhaustivas para descartar lo que parecía una mancha en el pecho. Finalmente las pruebas fueron negativas y solo padece ataques de ansiedad, pero Ana María conocía la preocupación y no se dignó a llamarla. Y aunque José Ortega Cano rema a favor de obra para que todo lo demás fluya, lo más difícil para él es que Gloria Camila le haya dicho que no vuelve a su casa hasta que Ana se vaya. No se hablan y ni una ni otra tienen intención de solucionar sus diferencias. El domicilio conyugal de momento es un lugar hostil, aunque seguro que pronto se solucionarán las cosas y todo se pondrá en su sitio. Déjanos en comentarios todo lo que opines sobre esta situación, te leemos con atención y recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias del corazón. Un saludo.